Una colisión que se dio en el sector de Venecia, sobre la carretera interamericana Sur, dejó como resultado cuatro personas heridas. Estos fueron identificados como Marielos Vargas Chávez, de 23 años, sufrió traumas en su cabeza. Carlos Vargas Mata, con trauma en su cadera, además de Olga Jiménez y Viviana Loría, con excoriaciones y crisis nerviosa. Los cuatro pacientes viajaban en un vehículo Nissan y fueron trasladados hacia el hospital Tomás Casas, de Ciudad Cortés, mientras que el conductor del vehículo identificado como Jember Mata, no sufrió lesión. La causa del accidente se debió a un falso adelantamiento por parte del conductor del vehículo, mientras que el chofer del bus de Tracopa, identificado como Freddy Piedra, no sufrió ningún tipo de lesión. Al lugar se hicieron presentes unidades de bomberos, fuerza pública y tránsito. La unidad de Tracopa viajaba de San José hacia Ciudad Neili, mientras que los del vehículo se dirigían hacia Rotina.